¿Cómo? Si tornes a Nadal Lo estoy grabando ya ¡Yuhuu! ¿Se va a hacer algo en Anglicia? ¡Se va a seguir! ¿Se va a pasar bastante fuerte? Es que van pasar bastante fuerte aquí No me lo recuerdo Aquí estaba pluviendo, Jordi Aquí pluvia Sí, sí, aquí pluvia Sí Pero esto es regliscava una barbaridad Pero esto es regliscava mucho Pero esto es regliscava bastante estos dos Si, aquí van para ti Sí, aquí van para ti Pero van pasando el fondo ya por aquí Estaba puré Usted me está de taparte de un fondo Para no No, no, no No, no No, no 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 Me cago en la batteria de Déu Me cago en la bateria de Déu Veienta que guapo, eh... Sí, sí pujen per aquest carrer, Jordi No cada que passem No per si baixem cap baix Baixem que hem de pujar a aquella rampe, eh Encàmys. Més de pla Baja Carrero muy bien qué guapo, tío es impresionante como se ha malo la boira es un buen arraigio de sol aquí la puede ser una de estas campañas Sí. Estás pensando en el morro que se frío. 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 Estás pensando en el morro. Estás pensando en el morro. Estás pensando en el morro que se frío. Estás pensando en el morro. Estás pensando en el morro. Estás pensando en el morro que se frío. Estás pensando en el morro. Estás pensando en el morro que se frío. Estás pensando en el morro. Estás pensando en el morro que se frío. 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 Estás pensando en el morro que se frío a monitored. Estás pensando en el morro que queda sufrido. eeeh fisco stadio fisco